Bien es sabido por todos que el país Venezuela está atravesando uno de los peores momentos de su historia, debido a la gran escasez de alimentos e insumos que en estos momentos sufren y ha puesto a la población, en las peores condiciones humanas vistas en la historia de Venezuela. Sumado a eso se encuentra una gran tensión política ya que Nicolás Maduro se niega a entregar la presidencia, y Juan Guaidó quien es presidente de la Asamblea Nacional se proclamó y juramentó presidente interino por medio de un recurso constitucional llamado Cabildo Abierto. Todo este problema político más la gran cantidad de protestas en dicho país ha hecho que los ojos del mundo se enfoquen en la crisis política de Venezuela y entre esos ojos se encuentran los demoní vidente. La videnta más popular de México hace poco predijo cuándo sería el último día de Nicolás Maduro Moros, y aseguró que dicho final traerá consigo mucho dolor y muerte. El vaticinio de la vidente dice que el final del gobierno de Nicolás Maduro será el próximo 23 de marzo, luego de un gran movimiento en contra de Maduro, pero aseguró que tendrá que derramar sangre inocente. A principios de 2019 Mahony Vidente aseguró que el fenómeno luna de sangre el cual ocurrió el pasado domingo 20 de enero traería consigo grandes cambios en países como Argentina, Rusia, México y Estados Unidos. Una de las profecías que más ha erizado los pelos de sus seguidores es en la que asegura ver al ángel de la muerte colocarse sobre el país Venezuela. Su profecía dice, caerá en países como Venezuela, Ecuador y Costa Rica. Este cambiará el destino de todos los pueblos. Muchos son los que creen en las profecías demoní vidente por lo que aseguran que los hechos violentos y de disputas políticas que están ocurriendo en Venezuela le dan veracidad a lo dicho anteriormente por la vidente. Al parecer este 2019 estará lleno de eventos fatales para Venezuela, país que ya ha sufrido bastante por la crisis alimentaria política y migratoria que ha estado viviendo. Los que siguen a Mahony Vidente aseguran que todo lo dicho por ella se cumple, haciendo que se vuelva una de las videntes más famosas desde México, y con toda la fe puesta en su adivina aseguran que a Nicolás Maduro le queda poco. Y aunque a Venezuela aún le falta sufrir un poco más, según Monividente es necesario que esto ocurra para dar paso a un nuevo comienzo más próspero y positivo para el pueblo venezolano. Se terminó la era del socialismo del dictador Nicolás Maduro, próximamente fuerzas armadas de Estados Unidos invaden Venezuela, escribió. Lo cierto de todo esto es que la tensión política a nivel internacional por el caso de Venezuela sigue en aumento y cada vez son más los países que apoyan a Juan Guaidó y quieren una transición de gobierno pronta. Ya las cartas están echadas, o más bien leídas, solo queda sentarse a esperar y ver si dichas predicciones se vuelven realidad para Monividente consiga más prestigio y credibilidad. Los comentarios están abiertos. Suscríbete para más noticias. ¡Gracias!